El caso que nos trae Bea Méndez está relacionado con el uso de la sala de fiesta en esta época, no sé si post pandemia. La pregunta que ella nos hace es, o nos dice que en su edificio pues se suspendió el alquiler del salón de fiesta, justamente por este tema de la posibilidad de contagio en la comunidad, pero en este último mes de febrero muchos vecinos han solicitado el salón de fiesta. Ella pregunta, ¿podemos seguir o hasta cuándo podemos mantener la medida de suspensión del uso del salón de fiesta? ¿O ya podemos nosotros entregar y permitir que las personas hagan reuniones en el edificio? Bea, esta decisión es muy particular. Lo que nosotros podemos compartir es con ustedes información que hemos recibido de los expertos, en materia sobre todo de contagio y prevención, de la situación de contagio actual de COVID, para que sea la comunidad de copropietarios quien tome la decisión. Hace dos semanas tuvimos en este programa la grata presencia de la doctora Patricia Palenzuela, que es uno de los directivos de la sociedad venezolana de infectología. Y ella nos hablaba de que a pesar de que el gobierno nacional, el ejecutivo nacional, a finales del año pasado, noviembre del año pasado, vía redes sociales, vía Twitter y a través de la televisión, señaló que dejaba flexible este régimen de aislamiento temporal que tenían de siete días en aislamiento, siete días en prevención. Vimos cómo la gente salió a las calles, llenó las playas de gente, las reuniones se volvieron a hacer, los conciertos están a la orden del día, donde quiera que tú vayas, existen conciertos multitudinarios. Pero eso será responsabilidad de cada uno de los organizadores de estos bebés. Entonces la decisión la toma la familia, la toma la comunidad de copropietarios, porque si tienes una comunidad de copropietarios donde la mayor cantidad de ellos son personas de la tercera edad, o existen personas con riesgo, personas enfermas. Y la presencia de esa cantidad de personas que van a venir fuera del inmueble, pueden ocasionar un brote de nuevos contagios, la decisión pues realmente tiene que ser de la comunidad. Y nos decía Patricia que aún y cuando existe esa flexibilidad indefinida desde noviembre para acá, los números del contagio de la nueva variante de los micrófonos son muy importantes. Nos decía hace tres semanas que había un rebrote, había un brote importante en todas partes, que tal vez era un poquito más manejable porque ya la mayoría de la población se conseguía, se encontraba vacunada, lo cual no impide que la persona pueda ser contagiada, sino que minimiza los efectos del contagio. Y que además, independientemente de que el Ejecutivo Nacional hubiera decretado o no flexibilización, hay un decreto que sigue vigente, hay una resolución que sigue vigente, que no ha sido derogada, que es la emanada por el Ministerio para el Poder Popular de la Salud y que está relacionada con las normas de bioseguridad. Entonces, si usted decide alquilar nuevamente el salón de fiesta o permitir el uso del salón de fiesta, tendría que cumplir una serie de requisitos. Por ejemplo, si ese salón de fiesta es un salón cerrado, no es al aire libre, sería una responsabilidad permitir una fiesta en este espacio. Si usted no hace obligatorio el uso de mascarilla, de gel, obligatorio para todas las personas que van. Inclusive nos decía Patricia que había espacios, como los lugares públicos en algunos casos, que estaban hasta pidiendo el carnet de vacunación para que las personas pudieran asistir. Tienen que demostrar que las personas están vacunadas. No que no padecen el virus, sino que están vacunadas. Entonces termina siendo una decisión muy personal. Vea, es una decisión familiar, es una decisión comunitaria y consideramos que debe ser consultado por la comunidad. Entonces, te sugiero que antes de tomar una decisión en junta de condominio o solamente unilateral por el administrador, realices una consulta por escrito de todos los copropietarios a ver si a ellos les parece conveniente. Por supuesto, con una información preliminar muy bien escrita. Ojalá pudiera tener datos recientes, actualizados, de cómo está el contagio del COVID en tu comunidad y si existen personas enfermas actualmente o personas vulnerables. Para que con esa información muy clara, pues puedas consultar a la comunidad si están de acuerdo o no con que pueda alquilarse ya el salón de fiesta. Haga esa consulta por escrito y no tomes y no asumes, no asumas esta decisión en cabeza propia. Sino que sea toda la comunidad que realmente manifieste si están preparadas o no para realizar nuevamente en esa comunidad reuniones. Independientemente de lo que pase afuera, de los múltiples conciertos que puedan haber, de las reuniones, de las idas a la playa, la responsabilidad de un administrador o de la de la junta de condominio está en el espacio que habita, de la puerta de su edificio hacia adentro y esa decisión le corresponde a esa comunidad que pueda ser regulada. De esta manera le damos respuesta a Bea, a nuestra amiga Bea Méndez, que nos escribió al servicio público de atención gratuita de mi condominio punto com. ¡Gracias!